Plaza Ñuñoa, en el centro de la polémica, vecinos denuncian fiestas clandestinas con personas que no usan mascarillas, venta ilegal de alcohol y de drogas. ¿Es un problema sin solución? Eso y más conversamos durante esta jornada de día lunes 23 de noviembre. Bienvenidos y bienvenidas todas. 18 horas con 21 minutos. Tenemos una historia preciosa. Vamos a hablar de Plaza Ñuñoa también, pero saludamos a quien está en la lengua de señas. Es Jesús Gaona. Gracias Jesús por acompañarnos. 18 con 21, Clarisa Muñoz. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre la comunicación en general y sobre la discriminación. Estamos en la escuela Jorge Ote, que es una escuela para niños sordos. Y te puedes imaginar tú Ángeles, que a todos los papás yo creo que nos pasa que nos cuesta a veces comunicarnos con nuestros hijos, ¿verdad? No sabemos cómo hablarles, no sabemos cómo llegar, no sabemos cómo lograr esa comunicación perfecta. Imagínate qué pasa en el caso de aquellas familias que no pueden comunicarse verbalmente. Bueno, aquí en este colegio dan las herramientas para que primero los papás puedan comenzar a comunicarse con su hijo. Le enseñan lengua de señas tanto a los niños como a los papás. Y después a estos niños que después son jóvenes, que después son adultos, les dan las herramientas para que ellos salgan al mundo y puedan desempeñarse de mejor manera. Porque hay que reconocerlo, no vivimos en un mundo inclusivo. No vivimos en un mundo donde se le hagan las cosas más fáciles a los niños sordos, a las personas sordas en general. Entonces es por eso que hoy día, Jairo, necesito perderte un favor. Necesito que nos activemos a partir de ahora ya. Maravilloso. Démosle, démosle. Aparte te ves muy bonita, embarazada, Clarisa. Ya mira, acá tengo mi lista. Eso, ¿con qué no activamos? Ay, qué solita. Necesitamos ocho computadores para acá, para el colegio. Necesitamos implementos deportivos para poder mejorar la cancha del colegio. Colchonetas, pelotas, pelotas de básquetbol, de voleibol y de fútbol. Pintura para poder definir mejor la cancha, que es una cancha de 26 por 15 metros. Luminaria para poder iluminar dicha cancha. Mallas, arco y aro de básquetbol y bancas. Esa es la activación que necesitamos el día de hoy para estos jóvenes, para estos niños, para estos apoderados profesores, docentes de acá, del colegio Jorge Otegui. Como puedes ver, están todos aquí muy ordenaditos, ansiosos, esperando entonces esta activación. Clarisa, Clarisa, querida Ángeles. Mira, Jesús es profesor en esa escuela. Me dijo ocho nombres de niños. Necesitamos conseguir ocho computadores o ocho tablets para Ezequiel. Antonia, José Tomás, Sigrid, Seba, Boris, Diego y Peter. Así se va a llamar cada donación o cada aporte solidario que ustedes puedan dar, chiquillos. Así que vamos con Jairo, Guión Bajo Valdés. Nos activamos por ocho tablets o ocho computadores en excelente estado, chiquillo, para estos hermosos niños. Gracias. Gracias, Jairo. Gracias, Clarisa. Estamos listos entonces. Comenzamos esa activación. Queremos conocer la historia en profundidad de esa escuela, de ese colegio, de ese recinto, pero también las historias de sus alumnos y sus apoderados. Gracias, Clarisa. Doctor Juan Carlos Molina, atento porque el tema que viene a continuación nos incumbe a todos, absolutamente a todos, a propósito de la pandemia, de las medidas sanitarias y más. Está con nosotros Matías Vera. Perfecto. Ángeles, querida, ¿cómo están ustedes en sus casas? Estamos en vivo y en directo desde la Plaza Ñuñoa porque fíjense que los vecinos están cansados. Están viviendo hace ya bastante tiempo una situación bastante irregular que tiene relación con el desorden, con el ruido, incluso con la venta de drogas. Es lo que nos han dicho que ocurre en la Plaza Ñuñoa. Escúchame muy bien. De lunes a lunes. Una situación que no distingue día de semana y que la verdad es que tiene a todos los vecinos que nos quisieron acompañar hoy día, en este icónico lugar, la verdad, bastante cansados, bastante agobiados. Les quiero decir que nuestro colega de Tele13, Sebastián Ávila, preparó un informe al respecto. Veámoslo porque a la vuelta vamos a conversar y vamos a activarnos para ver cómo podemos ayudar a los vecinos de Plaza Ñuñoa. 10 de la noche aún no comenzaba el toque de queda, pero en esta masiva reunión que a esa hora se realizaba en Plaza Ñuñoa, poco y nada se respetaba las medidas sanitarias. Intente usted encontrar a alguien en las imágenes que use mascarilla. Una situación que fue alertada por los vecinos del sector y que llegó a su fin solo en el momento en que personal de la Prefectura de Control de Orden Público llega hasta el lugar para dispersar a los asistentes. Ya eran las 2 de la mañana. Se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, ocasionando desórdenes, entre otras cosas. Se detuvo a dos personas. Día siguiente, limpieza temprana, pero aún se logran ver los vestigios de un hecho que, según denuncian los vecinos, se repite de lunes a domingo. En general siempre había harta gente acá, pero ayer era mucha gente sumada a esa fiesta que tenía nadie. Fue un exceso de gente. Sí, un exceso de gente. Todos los días por su safe, oye, cuando paran la fiesta, cuando paran el show, aquí la gente no puede dormir. Y es cosa de todos los días, no es solamente que haya pasado ayer. Testigo diario de eso es María Teresa, vive frente a la plaza y dice que es una situación que comenzó desde el estallido social. Y que con el pasar del tiempo el ambiente se fue transformando en un espacio donde abunda el consumo de alcohol y drogas. Necesitamos una solución a la brevedad, porque acá, como te explicaba, hay niños, adultos mayores, hay personas enfermas. Y que estamos desde el estallido social, o sea, más de un año, de lunes a domingo, sin poder dormir. Ella dice que la situación la ha llevado a no acercarse al lugar desde las 2 de la tarde, hora a la que comienza a llegar gente en masa. Palabras a las que se suman al menos 160 familias del sector, quienes firmaron una petición de acción dirigida a las autoridades municipales. Nosotros estamos trabajando para hacer un poco de inteligencia y establecer quiénes están detrás de estas actividades. Trabajo policial que hasta ahora ha permitido la identificación de varias de las personas que incluso durante estas fiestas venden alcohol y drogas en la vía pública. Noticia que podría traer algo de tranquilidad para los vecinos, quienes solo esperan volver a caminar tranquilos por Plaza Ñuñoa. Y les agradecemos a los vecinos que por cierto están acá junto a nosotros, que han querido reunirse con el Aquí Somos Todos, pero queremos dar cuenta en el fondo de esta situación. Y para que vayamos, Ángeles, entendiendo cuáles son las aristas que más van complicando a los vecinos, le voy a pedir a mis amigos de dirección que por favor reproduzcan un video al que accedimos en donde se ve una situación bien especial. Fíjate en la pantalla, Ángeles, y ustedes que están en sus casas, por cierto, notan que las luces de la plaza se prenden y se apagan al ritmo de la música en ese momento. Esas imágenes dan cuenta de dos cosas. Primero que la fiesta está desatada en Plaza Ñuñoa en ese momento, pero además da cuenta de que de alguna manera las personas que están carreteando acá, en ese momento que se graba ese video, pudieron acceder al control de las luces para convertir este lugar en una verdadera discoteca. Elizabeth vive en el departamento desde donde fue grabado este video y yo te quiero agradecer, Elizabeth, por estar aquí con nosotros y que también nos cuentes un poquito qué pasó ese día, por favor. Bueno, la tónita de lo que viene ya los últimos dos meses aproximadamente, empieza ligeramente lunes, martes, algo muy suave, posteriormente desde el miércoles al día domingo ya no para. A contar de las ocho de la tarde empieza a tomarse la plaza. Si bien nosotros como vecinos no tenemos nada en contra del comercio, porque se entiende que la situación es grave, que hay gente en cesantía, pero ya después de esa hora acá se desborda. Es consumo de alcohol, no les importa que estén los chicos, el comercio de droga, a viva voz, ni siquiera es que solamente se venda alcohol. ¿Comercio de droga? Profundízame un poquito más en eso, Elizabeth. ¿Comercio de droga? Bueno, básicamente marihuana, que eso ya es como, se ha expandido a lo largo del tiempo, pero ya el famoso... Pero es ilegal. Sí. Entonces acá tú puedes fácilmente a las 10 de la noche encontrar a jóvenes, jóvenes y muchachas en actitudes muy extrañas porque están bajo esta nueva droga que es una combinación de anfetamina con cocaína. Y precisamente además en el marco de la absoluta ilegalidad. Voy a pasar por detrás tuyo para nombrarte la espalda porque acá me estás levantando la manito. ¿Cuál es su nombre? Ana. Ana, cuénteme. Yo vivo en Dublera de Almeida, es la calle que contigo a esta, que es oscura, es oscura porque los árboles tapan las luminarias y el problema es que la droga es realmente, realmente la droga es lo que está afectando a esta plaza porque los veo que se van al rencor nuestro del sector oscuro y ahí se juntan 5 o 6 y los he visto desde mi ventana jalarse y después de un rato se vuelven a la plaza de nuevo. Así que... ¿Y son los mismos de siempre? ¿Son las mismas personas o van cambiando, van rotando? Van cambiando, van cambiando, distintos. Son toda la mayoría cabros jóvenes, hay algunos que ya están pasaditos unos 25, 26 años, qué sé yo, pero cabros jóvenes 17, 18, 20 años son los que están en esa situación, digamos. Pero como te digo, si yo pudiera, no tengo una cámara buena como para sacar una foto, digamos, y ver cuando se pasan por el Dublera de Almeida en la parte más oscura a jalarse. 4 o 5, se sienten incluso en el piso a jalarse. ¿Qué pasa con el tema? Y voy a hacer una pregunta más bien abierta para quien la quiera responder. Con el tema de los asaltos. ¿Hay asaltos? ¿Cómo está la seguridad en el sector? ¿Quién pudiese aportarme a lo mejor ese dato, ese detalle que da cuenta? Elizabeth, cuénteme. Bueno, sí, efectivamente, como igual hay poca seguridad en ese sentido y cuando hay, todo se concentra acá, nos ha producido inseguridades en los condominios alrededor. Yo ya he sabido del caso de Eduardo Castillo Velasco y nosotros directamente acá en la esquina sufrimos un robo en donde tipo 1.30 de la mañana, cuatro tipos corriendo por los techos de la iglesia directamente y sin habernos dado cuenta nosotros, posteriormente verificamos que habían reventado tres bodegas de nuestro edificio. Ya ni siquiera es que un robo pequeño, no, están entrando en grupos a los edificios a cometer delitos. Y es importante, por esa razón, que nos lo vayan contando. ¿Su nombre cuál es? Fernando Villauta. Fernando, cuéntame. Mira, lo que hace es que acá en realidad ha sido súper complicado para todos los vecinos. Acá lo que nosotros queremos dejar en claro es que Plaza de Uñoa, en especial este sector sur, es un lugar comunitario, es un lugar que es conocido por ser un centro familiar y cultural. Efectivamente tiene bares, tiene discos, pero hay muchos edificios habitacionales. Y lo molesto, lo que se ha vuelto complicado, no es tanto el tema de la música o los vendedores ambulantes. Eso se tiene que regularizar, es importante, pero lo complicado ha sido la venta excesiva de alcohol, de drogas, en un sector donde se puede montar. Allá están los juegos infantiles y es súper complicado. Todos los días en la mañana, de lunes a lunes, haya un basural. Tremendo, tremendo. Y es súper complicado y esperemos que las autoridades tomen medidas y que sean permanentes, que no sean un parche por ahora, en el cual no han salido el necesito en medio. Esperemos que se mantenga, porque realmente para los sectores, incluso para los locatarios, ha sido súper complicado todo esto. Y al final el llamado que ustedes hacen como vecinos da cuenta de que se están organizando, están trabajando para tratar de combatir esto, pero se hace complejo como el día a día, digamos, ¿no? Y como dice él, es importante que la plaza es para todos. Es un lugar comunitario que pueden venir de todas las comunas, pero siempre con un respeto. Y se acuerden que hay pandemia, hay una pandemia que ha muerto mucha gente. Entonces, eso mismo hace que no tienen conciencia y llega la hora del toque de queda y aquí no hay problema. No hay problema con el toque de queda porque ellos siguen como que si no, no pasará nada. Sin ningún respeto hacia las normas de la bulla. O sea, unos parlantes de este porte traen y nos los ponen acá. O sea, y acá es tierra de nadie. Olvídense que podamos venir a hablar con ellos, a tener algún grado de comunicación. Entonces, lo único que pedimos nosotros no es pelear con el alcalde, ni mucho menos. Pero por favor que nos den una solución. Ahora hemos, por lo menos ayer y antenoche, vinieron, han estado, cómo controlar la cosa. La cuestión es que sea una solución permanente y más que como del día a día. Hagamos lo siguiente. Nosotros nos vamos a quedar acá y de manera interna, a través de nuestra producción, estamos haciendo contacto con la municipalidad porque lógicamente también es importante tener la versión que tiene el alcalde. La municipalidad, para quienes no se ubican en la Plaza Ñuñoa, está a media cuadrada acá aproximadamente. Está muy cerca. Entonces, el llamado al alcalde Sari es que pudiese a lo mejor acercarse a donde estamos nosotros, contactarse con nosotros a través de la producción del programa para también tener una visión, Ángeles, de lo que ve o de lo que está haciendo el municipio para solucionar esta problemática que hoy día tiene a los vecinos súper, súper angustiados. De todas maneras, allí hay dos cosas que, claro, que aquí importan. Uno es cuál es la alternativa que entrega el municipio para tratar de controlar esta situación, que además es sumamente complejo. Si se ve que las luces estaban funcionando al son de la música, cuando el municipio está literalmente al frente, cruzando la avenida Irá Razábal, como la imagen que vemos a continuación. En nuestra pantalla. Esa es una. Y lo otro que a mí me preocupa y que quiero dejarle planteada la pregunta al doctor Juan Carlos Molina, tiene que ver precisamente con el no uso de la mascarilla, que va en contra de todo lo que hemos dicho durante esta pandemia. Solo para recordar, 1.440 casos nuevos activos se registran con COVID-19. 37 personas fallecieron en el último día. En total han fallecido más de 15.000 personas. ¿Es tiempo de sacarnos la mascarilla? Doctor, esa respuesta, por favor, a la vuelta de esta pausa comercial. 18.42. Estamos con Matías Vera. Ya había quedado planteada pregunta para el doctor. Doctor, sin mascarilla, en un espacio abierto, sí, pero mucha gente, obviamente con música, uno le va la voz, bailando, disfrutando, probablemente compartiendo el vaso, si es que se cumple lo que dicen los vecinos, lo que relatan los vecinos, que es la ingesta de alcohol en la vía pública, o aunque fuera bebida, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Altísimo, altísimo, altísimo. Nos estamos farreando la oportunidad de poder disfrutar este verano, de poder disfrutar la vida. La Navidad, el Año Nuevo, por todo. Nos estamos farreando todo. Es importantísimo que no bajemos la guardia. Lamentablemente estoy ocupando esta palabra nefasta, en el sentido de que no podemos dejar de cuidarnos. Que la ilusión de las vacunas y todo eso es una ilusión hasta que no esté en mi cuerpo y me defienda. Por lo tanto, la vacuna de hoy se llama mascarilla. No nos relajemos. Estamos en pandemia. Hemos salido con permiso con pandemia. No se ha ido la pandemia. Y aquí el alcoholismo, la drogadicción y todo lo que es tabaquismo, todo está suelto. Hay que poner freno a esta cosa. Gracias, doctor. Matías Vera. Gracias. Sí, Ángeles, junto con reiterar el llamado al alcalde, que nosotros seguimos acá en Plaza Ñuñoa, se han ido acercando más vecinos y van llegando más, como por ejemplo María Teresa, que llegó hace un ratito, pero quería sumar algo relativo al patrullaje de acá de la zona. María Teresa, gracias por acompañarnos. Cuéntanos. Sí, hola Matías, hola a todos. Bueno, lo que nosotros más pedimos como vecinos, aquí tuvimos una reunión, tuvimos una reunión el día sábado, donde se reunieron aproximadamente 40 vecinos que representaban a 40 familias, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? La situación necesitamos urgente un retén móvil desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana todos los días, ¿ya? Aquí esto salió en la prensa debido a una fiesta que se hizo este sábado, ¿ya? Pero nosotros estamos viviendo esto todos los días, con menor cantidad, de domingo a miércoles, pero eso no deja de ser que sea hasta las 2, 3 de la mañana, ¿ya? Y los jueves, viernes y sábado, o sea, es un descontrol total. Lo que pasó el día sábado, disculpa que te interrumpa, lo que pasó el día sábado pasó el día viernes, quizás con un poquito menos de personas. Ahora se habla, pero pasó igual, se habla de 100 personas, pero son más, son mucho más que eso. Ahí están hablando solamente la gente que estaba en el círculo, pero por los costados, o sea, estaba lleno de personas. Yo te digo acá, disculpa que quiera expresarlo, pero no quiero que se me vaya la idea. Nosotros tenemos presencia policial acá, desde el lunes de la semana pasada que tuvimos una reunión con el administrador municipal y los directores de seguridad y de inspección, empezó a haber mayor presencia policial y de seguridad ciudadana, ¿ya? Pero ellos se van hasta la... cumplen un turno hasta la 8. ¿Qué pasa después de esa hora, digamos? Yo ahora hablé con un carabinero que está en algún... como de ronda acá, y me decía que los turnos terminan, ellos tienen que cumplir, se supone que están de la 8 en la mañana y un poco antes. Voy a transparentar algo, porque lo estábamos hablando recién con María Teresa, y perdóname que te interrumpa, pero lo estábamos hablando recién y lo íbamos a comentar, pero nos fuimos para otro lado. Ahora, a esta hora, hay carabineros y hay seguridad ciudadana. La pregunta es, Alejandra, ¿eso ocurre normalmente? Ahora, recién, pero hemos estado solo desde esta ayuda social. Ahora, acá hay, Matías, hay dos problemáticas, buenas tardes, hay dos problemáticas súper claras. Una es el, claro, el ruido que es molesto, es de lunes a lunes, entonces hay muchos vecinos que también trabajan en la parte salud, y que si trabajan turnos de noche quieren descansar y no pueden, claro. Y la otra problemática es el tema del COVID, porque hay más de 100 personas, como decía María Teresa, que están sin mascarilla, se pasan los vasos, o entonces el contagio asusta, porque no hay ninguna solución en el tema salud. Por cierto que sí, Ángeles. Mira, antes de ir con un vecino más que nos queda por ahí, quiero reiterar el llamado, porque creo que es importante, y quizás me puedan estar ayudando desde allá el equipo de producción periodística, porque la idea de este móvil también es establecer un contacto y convertirnos, como aquí somos todos, en un puente entre una comunidad y la autoridad que pudiera prestar eventualmente ayuda, Ángeles, que en este caso es la municipalidad que está a tres pasos de acá. Sí, me dice María José Barraza, nuestra editora de periodística por interno, que efectivamente se han hecho todas las gestiones para tratar de conversar con el alcalde o, en su efecto, con algún representante municipal, pero lo cierto es que aparentemente están en reunión en este minuto, por lo tanto ha sido imposible tomar contacto con ellos. Dicho eso, quiero preguntarte, de acuerdo al testimonio de las vecinas que recién relataban que ellas solicitaron un retén móvil y que eventualmente estén durante todo el periodo nocturno, todo el horario nocturno, para así evitar estos eventos masivos. ¿Cuál fue la respuesta del municipio ante eso? ¿Lo tomaron a bien? ¿Se tenía que evaluar? ¿De quién depende finalmente? ¿De carabineros con su dotación? ¿O depende del municipio exigirlo para ese punto en particular? Sí, es una pregunta súper interesante y además muy importante. María Teresa, ¿sabes si la MUNI respondió, si dijo algo, ante la solicitud de un retén? Es que la solicitud del retén nosotros la estamos haciendo ahora, después que tuvimos la reunión con los vecinos. Nosotros quedamos, como te decía, el turno termina a las 8 de carabineros y quedamos abandonados de las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana, o sea, saturados los llamados. Cuando yo llamo a las 18 comiserías o al 1445, cuando pedimos ayuda a seguridad, no pasa nada, porque se cuenta con dos carros solamente en las 18 comiserías. Ahora, en este momento, tú estás viendo, hay un retén móvil acá que está apoyando, pero es de Macul y es por un caso puntual, es por ahora. Finalmente lo que pasa con los vecinos es que ustedes se sienten desamparados, desprotegidos. Totalmente desamparados. Es terrible. Yo tengo una madre adulto mayor que la sacaba a pasear y ahora no puedo, porque hay droga, alcohol, prostitución, sin respeto, ningún respeto con el adulto mayor. ¿Quiere importar el día además? Nada, no les importa nada. O sea, ¿y qué hacía aquí, vieja, tampoco cuál? Cuando yo le digo, no hagan tirar el pasto, no hagan esto. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo llevo más de 10 años viviendo aquí y los últimos dos años para nosotros han sido terribles la vivencia. Terrible. Don Manuel, usted quería añadir algo también a propósito de lo que estamos conversando acá entre todos, porque finalmente los vecinos están cansados y como que están buscando la manera de enfrentar esta situación. Bueno, más que nada la unidad entre todos los vecinos. Que lleguen más vecinos acá, que lleguen todos a reunirnos para la próxima vez. Y un mensaje al alcalde. Esperamos un reten móvil permanente durante la noche. Eso es lo único que soluciona el problema. Todo lo demás es un desgaste. Eso espero. Finalmente, ¿qué es la petición más grande? Me levantaba la mano usted, Elizabeth, dígame. Importante, ¿ah? Tú, antes de ir al aire, me dijiste, yo soy joven, también me gusta el carrete. Y que eso es un elemento diferenciador entre, por ejemplo, tú y el resto de los vecinos que están acá o de los de tu mismo edificio. Exacto. O sea, para todos los chiquillos, bacán que vengan acá a la plaza, comercio ambulante. Hay muy cosas, hay emprendedores, todo. Pero no confundan las situaciones. Claro. No las confundan, por favor. Nosotros no los estamos atacando a la libertad de estar en un espacio de esparcimiento. Porque ese es el corazón de Plaza Ñuñoa. Es cultura, es recreación, es familia. Por favor, no targiversen eso. Eso es lo que queremos. Queremos que la plaza vuelva a tener el mismo corazón y el espíritu que tenía antes. Que venga la libertad de expresión, más no el libertinaje. Son dos conceptos distintos. Elizabeth, y a todos los vecinos que nos están acompañando, yo les quiero agradecer la oportunidad de poder abrir este diálogo. Me parece importante, Ángeles, que tratemos de ser el puente entre la comunidad y las autoridades que pueden y deben, deben hacerse cargo de este tipo de situaciones. Nosotros vamos a seguir atentos. Y por cierto, contándoles en caso de cualquier novedad, ya sea del municipio o por parte de los vecinos, porque si bien es cierto, dijimos que ellos ya no dan más, se están organizando y van a empezar a pedir lo que por derecho les corresponde, que es tranquilidad para poder dormir en sus casas. De todas maneras, Matías, es importante poner este tema sobre la mesa. Uno, porque es un tema de conversación, es una forma de poner y de visibilizar las problemáticas de las personas en distintos puntos del país. Y yo creo que aquí coincide con algo que pasaba en Puente Alto la semana pasada, que tú también presentaste el caso, y tiene que ver con la organización de los vecinos. Cuando los vecinos están trabajando en conjunto, es mucho más fácil llegar a una solución, es mucho más fácil enfrentar a la autoridad y también exigirle soluciones de vuelta. Así que nosotros dejamos abiertas las pantallas de las que somos todos. Nuestras vías de comunicación están completamente abiertas. Una, para que usted pueda denunciar el caso que le afecta. Y dos, también a las autoridades para que seamos, como dijiste tú en algún minuto, ser canalizadores, ser mediadores, entre comillas, entre el conflicto de los vecinos y la autoridad. Ojalá y esperamos que así sea el municipio de Ñuñoa dentro de los próximos minutos, pudiese entregarnos algún tipo de punto de vista, observación, comentario, o eventualmente alguna solución a la problemática que se presenta hoy día. Gracias, Matías. 18 horas con 51 minutos. Ahí está ella, más radiante que nunca, Clarisa Muñoz. Oye, Ángela, lo anunciábamos antes al principio del programa que hoy nos estamos activando por una escuela de sordos, donde entregan las herramientas para que estos niños, cuando llegan, jóvenes o adultos, cuando ya salen del colegio, puedan comunicarse de mejor manera. Porque en Chile todavía nos falta tanto para lograr la inclusión real, para que todos tengan los mismos derechos, porque se sienten discriminados ellos, donde están sus mayores dificultades, lo conocemos todos en la nota que preparamos con Bruno Deluqui. Yo soy Juan Luis Marín, soy director del colegio y quiero invitarles a conocerlos. Somos un colegio donde la primera lengua es la lengua de señas, que es de la comunidad, y la segunda lengua es el español de Chile. El colegio Jorge Oti se entrega las herramientas a 104 estudiantes sordos para desenvolverse en un mundo hostil para ellos, a relacionarse con sus pares, su entorno e incluso sus propias familias, como pasó con Perla y su mamá. La niña estuvo en un colegio con integración, pero no lograba comunicarse bien. Por eso se vino desde Chillana, Santiago, al colegio Jorge Oti. Yo no sabía lo que ella pensaba, no me podía comunicar con ella, porque era todo a base de gritos, apuntar, si yo no le entendía algo, era una pataleta que ella me hacía, entonces era todo muy frustrante, muy malo. Ambas aprendieron la lengua de señas, lo que cerró la brecha que había entre ellas, una historia que se repite entre los alumnos del colegio. Llegamos sin ningún tipo de comunicación, sin ningún tipo de lengua acá al colegio. También asistía a un colegio con integración y todos los días eran pataletas para no ir, hasta que llegó a este recinto y desde el primer día las cosas fueron distintas. Cuando llegué a buscarlo, él salió feliz. Mamá, su primera palabra en lengua de señas fue, mamá, tengo apodo, mi apodo es Pestaña, Pestañita. Y para mí fue súper gratificante ver la alegría de él cuando salió acá del colegio. A mí me gusta mucho saber lengua de señas, porque claro, con lengua oral yo no entiendo, porque soy sordo. Y le exigí tanto tiempo quizás, por ignorancia también como mamá, porque me dejé llevar mucho por lo que me decían los médicos también, el desarrollo de lengua oral, que nos di que mi hijo necesitaba otra cosa. El problema al que se enfrentan los sordos no es solo que no escuchan, sino que deben desenvolverse en un mundo donde no los escuchan a ellos, donde no se consideran sus necesidades especiales. Voy en el metro, el metro se detiene, se dice por alto parlante una información, las personas empiezan a hablar, se empiezan a mirar, saben qué está sucediendo. Yo no, yo ahí tengo que quedarme esperando con paciencia. Y eso significa que se respeta mi derecho ciudadano, que en esa instancia, en ese momento, tengo los mismos derechos que los demás. Pues no, estoy siendo discriminado. Entonces yo ahí tengo que tratar de explicar, escribo en el celular, le muestro a la persona para que me pueda responder, por ejemplo. Yo soy sorda, así me debo mostrar y tengo que seguir de esa manera, no sintiéndome desde la lástima, no, sino que demostrar desde, claro, desde el orgullo que yo orgullosamente soy una persona sorda. Bárbara llegó al colegio Jorge Ote cuando tenía un año y un mes de vida y desde ahí comenzó a aprender a comunicarse. Para mí, bueno, son las personas y poder comunicarme en lengua de señas, poder vivir en este mundo. Eso es lo que a mí me encanta, poder estar siempre con la lengua de señas y poder estudiar en mi lengua, que es la lengua de señas. Entendió también que no tenía límites. Sus profesores fueron grandes guías e inspiración para ella, por lo que decidió que ella quiere dedicarse a lo mismo y estudiar pedagogía. Y descubrí que, claro, que un profesor no puede lograrse, no es algo imposible, sino que se puede lograr. Ellos son mi modelo y me gustaría copiarles. Decirles a todos los que están mirando que primero hay que pensar que todos somos distintos, que nadie está por sobre otro, ni mirar con lástima y que esa lástima desde ahí es donde se ayuda. No, las personas todos somos humanos y tenemos que convivir. No significa dar una ayuda desde la lástima. Eso, eso tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar la forma de pensar. Hacia las ayudas no pueden ir desde la lástima y como planteaban también ellos en la nota, no porque ellos no puedan escuchar físicamente, nosotros no podemos escuchar y atender sus necesidades. El relato que hacía el director, por ejemplo, que cuando hay una falla en el metro, las personas que no escuchan no tienen ninguna alternativa porque no están pensados en los espacios públicos las herramientas para que ellos puedan desenvolverse. Aquí estamos, por ejemplo, con Bárbara. Ella es una estudiante muy destacada aquí del colegio. Ella comenzó acá cuando tenía solamente un año. Le vamos a pedir que se baje la mascarilla porque nos explicaban acá que es muy importante para el lenguaje de señas el poder ver la boca de las personas. Entonces, solo para que se hagan una idea de la cantidad de dificultades que se van sumando con la misma pandemia, las personas sordas tienen mucho menos herramientas. Entonces, es por eso que hoy nos estamos activando por ellos, pero no solamente nos estamos activando por el colegio Jorge Ote, nos estamos activando por visibilizar esta problemática, por visibilizar la falta de inclusión. Por ejemplo, ninguno de nosotros, yo me atrevería a decir, que no tenemos prácticamente ni los más mínimos, ni los más básicos conocimientos del lenguaje de señas. Y eso no es solamente una culpa individual de cada uno de nosotros que no nos hemos preocupado aprender, sino que como sociedad en su conjunto estamos fallando por eso. Entonces, mira, vamos a conocer a Bárbara, queremos conocer también el testimonio de estos chicos, de los directores, pero todo eso viene después de una pausa. 19.6. Atención, hay información importante a esta hora de la tarde. Esto es lo que se registra en Alameda con Nathaniel Cox, una manifestación y se reporta por parte de Transporte Informa de la región metropolitana que hay desvíos en el tránsito. Ahí lo vemos en pantalla. Alameda al oriente, en España, los buses, Emanuel Rodríguez, los vehículos particulares. Providencia, el poniente, en Merced y Pío Nono, Teatinos, en Huérfano, Agustinas, en Amunategui y Moneda, en San Antonio. Esto es la región metropolitana. Vemos a personal del GOPE también trabajando en el lugar, tratando de controlar esta situación. Que no podemos determinar si son manifestaciones, incidentes. Lo cierto es que es una movilización y se ve el actuar del carro lanza agua. Metro de Santiago también reporta que en estos momentos las estaciones Universidad de Chile, de la línea 1 y la línea 3 y La Moneda, en la línea 1, se encuentran cerradas y sin detención de trenes. Revisa el estado de la red, siempre en Metro.cl. Y dice también Metro de Santiago que si vas por la línea 3 y quieres llegar a la línea 1, combina en Calicanto con línea 2 para llegar a los héroes. La combinación de Universidad de Chile está suspendida. Esas son las dos últimas informaciones a través de la cuenta de Twitter de Metro de Santiago. Nosotros vamos a estar reportando oportunamente si es que hay alguna otra situación en particular que usted necesite saber para el retorno hasta sus hogares a esta hora de la tarde, 19.7. Bien. Vámonos de inmediato con Clarisa Muñoz. Sí, porque nosotros estamos aquí en el Colegio Jorge Ote que es uno de los cuatro colegios que hay en la región metropolitana donde se enseña a niños sordos. Y ojo, que es el único en Santiago donde hay enseñanza media. Así que por eso que es tan importante para nosotros poder entregar la colaboración. Nosotros aquí nos estamos activando por conseguir computadores, por conseguir implementos deportivos para habilitar su cancha. La idea es que ellos puedan estar de la mejor manera posible para el próximo año, para que puedan llevar sus clases de la mejor manera posible. Y estamos aquí con varias personas que me gustaría a mí presentarles. Por ejemplo, estamos con Bárbara, que ella es una de las estudiantes estrella del colegio. Ella entró aquí cuando tenía solamente un añito de vida y hoy ella es la presidenta del Centro de Alumnos, ¿verdad? ¿Disculpa? Sí, yo soy la nueva presidenta del Centro de Alumnos. Ah, ya. Eso. Súper. Nosotros de todas maneras, para poder hacer estas entrevistas, les quiero mostrar. Acá estamos también con una intérprete de lenguaje de enseñanza. ¿Cuál es tu nombre o no? Malú. Malú. Malú, bueno. Vamos a estar conversando con todos ellos, con Perla también, que es apoderada, con distintos estudiantes, con el director. Ángeles, todo eso nos queda un largo programa por delante, pero lo importante ya es que estamos activados y vamos todos por conseguir estos ocho computadores. Sí, de todas maneras, 19.9 no nos queda tanto, Clarisa. No nos ilusionemos. Así que Jairo Valdés, dime por favor, cómo vamos. Mira, estamos avanzando un poquito, pero estamos súper lentos, así que animamos y vamos con todo hoy día, toda la gente que nos está mirando. Jairo, que un bajo Valdés, si usted tiene un computador o alguna tablet, o también al Instagram del Aquí Somos Todos. Oye, Jairo, espérate una cosa. Jesús, que está en la lengua de señas hoy día aquí en el programa y se lo agradecemos profundamente, nos dio nombres. Hay personas, son niños, son jóvenes, son estudiantes que necesitan de estos computadores. Si le ponemos nombre, probablemente la gente va a tener una conciencia mayor para poder activarse en esta cadena de favores. Sí, yo le pedí nombres para que esto tuviera una cara, porque de repente hablamos la historia de los computadores, pero acá hay historias, hay familias. Por ejemplo, está su alumno, Ezequiel, está Antonia, está José Tomás, está Sigrid, Seba, está el Boris, Diego y Peter. Así que necesitamos, hasta el momento solamente nos ha llegado una, nos faltan siete aún que nos lleguen, así que vamos con todo. Nos quedan 50 minutos de programa nomás, querida Ángeles. Gracias, Jairo. Doctor, quiero conversar con usted este tema porque me parece sumamente relevante. Usted siempre dice en este programa y en todas sus intervenciones que las personas, porque usted es geriatra, y que las personas mayores definen su condición de adulto mayor o qué tan activo y bien se mantiene como adulto mayor, pero esto viene desde el útero. Y resulta que hay 72 millones de personas sordas en el mundo, 500 mil aproximadamente en nuestro país de lo que se tiene registro, pero solo el 18% accede a la educación. ¿Qué tan decidor es finalmente para una persona, uno, tener acceso a la educación y dos, sentirse incluido en la sociedad? Es marcador, Ángeles, es tremendamente marcador. Determina tu presente y tu futuro. Bajo esa instancia tenemos que acercarme el término inclusión. Y la inclusión es abrir las puertas y adaptarnos al que es diferente, igualar las condiciones, emparejar la cancha, más de una vez lo hemos dicho. Y aquí estábamos hablando con nuestro querido invitado y él nos decía la importancia que incluso en los colegios hubieran mayores sordos para que traspasaran la lengua, esta lengua de señas. Es decir, tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Y también aprender de esto en el sentido de la trascendencia de este órgano de los sentidos perdidos, que muchas veces en el caso, por ejemplo, de las personas mayores les gritamos. No hay que gritarle, hay que mirarle. Porque, por ejemplo, Ángeles, yo te puedo hablar así y tú no me escuchas y te grito y ahí se genera un distanciamiento. Felicitar ahí como está Clarisa con su mascarilla inclusiva para que le vean la boca. Pequeños detalles van a marcar la diferencia de una sociedad para todos. Sí. Doctor, a ver. ¿Se acuerdan ustedes de Vicente, que es nuestro ayudador, Jairo, doctor? Vicente, yo nunca me voy a olvidar. Cuando entrevistamos a Vicente, su hermano necesitaba un implante coclear y Vicente dice, yo no quiero que mi hermano se adapte al mundo. Yo quiero que el mundo se adapte a mi hermano. Y eso es como que uno dice, te pega el remesón y uno dice, pero ¿cómo estamos tan mal? ¿Cómo miramos solamente hasta la punta de la nariz? El narcisismo nos está haciendo pésimos. La empatía y no ponerse en lugar del otro es lo que nos pasa a la cuenta día a día y nosotros lo hacemos evidente en esto, pero gracias a Dios tenemos esto que estamos haciendo día a día en Aquí Somos Todos, que es la solidaridad, que es el antídoto para esa falta de empatía que mucha gente tiene. Perdón, perdón, espérate José, dime Jairo. No, solo voy a decir que tanto costará, por ejemplo, que en los colegios, en los proyectos de integración podamos tener una persona que pueda enseñar la lengua de señas y poder integrar realmente a niños, por ejemplo, sordos dentro de los colegios normales, entre comillas. O sea, tanto cuesta. Y dime, ¿tú quién es normal, po? El que se cree normal, que no sea la primera piedra. Por eso que digo normal, o sea. Claro, po. Jesús, tú no, tú no, tienes micrófono, ¿verdad? Sí, tengo micrófono. ¿Cómo estás, Jesús? Gracias por estar con nosotros, un placer. Oye, ¿me pueden mostrar el colegio, Manu, por favor? Porque un joven dio un mensaje y yo, la verdad, es que no supe entenderlo. ¿Tú lo puedes traducir, Jesús? Sí, dice, está presentando a sus hermanos, quienes cada uno. Está presentando a quienes están participando ahí. Tengo dos hermanos, dice, él es Max. Estamos acá en el colegio, estamos súper bien. Ah, dice, tengo mucha pena porque hace poco falleció mi abuela. Falleció mi abuela este año. Y yo ya salgo este año y el 2021 voy a estar fuera porque está en cuarto medio. Está en cuarto medio. Oye, oye, dile que le mandamos un abrazo, que agradecemos su mensaje. ¿Cómo se llamaba, perdón? José Pablo. José Pablo, dile a José Pablo que lamentamos... Quiero estudiar cine, dice, quiere estudiar cine, quiero ser un famoso director de cine. Y eso me tiene a mí muy contento. Oye, ángeles. Yo puedo ser su musa, pregúntale. ¿Ona que ven? Allá está Tamalu, que está preguntando. Qué lindo. ¿Quién es ella? Ella es la mamá. Ah, es la mamá. Un abrazo a la mamá también. Saludos a la mamá. José Pablo lo lleva en este colegio más de 18 años. Y en este colegio ha hecho su vida. Sin este colegio, José Pablo no sería el niño que le aprendió a leer y a escribir y a vivir. Desde que llegamos a este colegio, en la calle San Ignacio, le debemos mucho. Él es mi hijo mayor, yo tengo cinco hijos y este colegio es una maravilla. ¿Qué edad tenía él cuando llegó acá? Siete años. Hoy día va a cumplir 25 el domingo. Y sale de cuartos medios, sí. ¿25 años? Sí. Yo le habría echado 16. Se ve súper joven. Va a cumplir 25, sí. Y la verdad es que ha aprendido mucho y yo estoy muy agradecida a este colegio. Y vinimos hoy día a dar el apoyo porque queda mucha generación. Hay que hacer conciencia. De verdad, hace 20 años atrás no se sabía mucho. Hoy día se sabe un poco más, en las noticias se ve. Entonces, por favor, ayudar a estos niños que quedan en el colegio. Nosotros ya nos vamos. Nos falta harto todavía. Tú dices que el mundo ha avanzado, pero, pucha, yo después de conocer un poco más la historia de estos jóvenes, me doy cuenta que están a años luz. O sea, cualquier hecho cotidiano que ellos hagan para ellos es mucho más complejo. Todo es mucho más difícil. Solo piensen y hagan el ejercicio que alguna vez nos enseñaron a nosotros. Taparse los oídos por un rato. Tratar de taparse los oídos por un rato y ver qué puedes hacer. Es muy difícil. Entonces, desde vivir en este país, que es un país sísmico, y él no siente los temblores más que solo el movimiento, hasta ir en la calle y no sentir una bocina. Es muy difícil, pero falta mucho. Lo veíamos también en el testimonio de otros papás de otros apoderados que nos decían que antes de que llegaran al colegio, para ellos como papás, era muy difícil hablarle a sus hijos. Y eso debe ser algo muy frustrante. Cuéntame cómo fue su experiencia. Bueno, imagínate, era mi hijo mayor. Entonces, no sabía a dónde acudir. Llegamos por la amiga de una amiga que alguien me contó. Y, claro, tampoco sabíamos lo que tenía. Uno va a miles de doctores. Hace 24 años atrás las cosas eran bastante más distintas. Recurrimos a muchas puertas hasta que al final llegamos al colegio y fue un mundo que nos abrieron. Y además nos calmaron. Nos dijeron que esto no es tan terrible. Y nos enseñaron a vivir como familia también este proceso. ¿Te encuentras con gente que está viviendo lo mismo que tú? ¿Tú puedes ver a tu hijo reflejado en otros jóvenes? Por supuesto, por supuesto. Encontré compañeros que vivían lo mismo y profesores que nos ayudaron mucho. Mamás que sentían lo mismo que yo. Y, por supuesto, también mamás que estaban sufriendo mucho más que lo que yo estaba sufriendo. En ese minuto tú piensas que tú eres la única. Pero, como te digo, viene una generación nueva y hay que aprender más y hay que descubrir más. Los niños sordos necesitan mucha ayuda en este país. Tenemos que ayudarlos. Porque no solamente con entregar una cosa basta. Hay que seguir ayudando todos los días. Y no solo niños. Porque, claro, aquí estamos hoy día en un colegio donde vemos niños que, como el caso Bárbara, partieron acá cuando tenían un año. Pero ellos van creciendo y después van a ser jóvenes, después van a ser adultos, después van a ser ancianos. Entonces, en todo ese proceso van a seguir viviendo lo mismo que viven el día de hoy. De cuando hay un anuncio por alto parlante de no poder escucharlo, como lo decía acá... ¿Perdona tu nombre? Como lo decía Georgina, cuando tocan una bocina que ellos no puedan escucharlo. Así que por eso hoy día es tan importante que nos activemos en este. Que además es el único colegio de la región metropolitana que tiene enseñanza media para sordos. Hay muy pocos espacios donde las familias, donde los niños, donde los apoderados pueden sentirse acogidos. Y este es el único en la ciudad de Santiago donde ellos pueden llegar hasta cuarto medio. Así que es por eso que hoy día nos estamos activando por ello. Nosotros en particular hoy día estamos pidiendo ocho computadores, que es lo que necesitan ocho estudiantes en particular, que han pasado momentos muy complejos producto de la pandemia, donde todas las clases se están haciendo en línea. Los videos para ellos son muy, muy, muy importantes. También nos estamos activando por artículos deportivos y estamos activándonos por la cancha. Así que vamos con todos hoy día por el colegio Jorge Ote de aquí de Santiago. Es el único lugar entonces que tiene hasta cuarto medio. Reciben niños desde un año hasta cuarto medio. Así que vamos por ello. De todas maneras, gracias Clarisa. Jesús, tengo muchas preguntas para ti después. No vas a zafar de esta. Así que atento y preparado. Él es nuestro Lucas. Para sobrevivir necesita el remedio más caro del mundo. Tú puedes ayudarlo. Hazlo y participa por tres grandes premios. Una moto Ducati Diabel 1200. Un refrigerador dos puertas Winia. Y un televisor 50 pulgadas Ultra HD. Compra ahora vía Rankia. La invitación ya está hecha. ¿Qué más linda invitación? Participar en una rifa con 10 mil pesos. Eso es lo que cuesta el ticket. Y usted lo puede comprar a través de la página www.rankia.cl. O bien descargar la aplicación. Si ya la tiene, ingresar a la aplicación Rankia, que no tiene costo alguno. Cero costo. Y ahí comprar entonces los tickets que usted quiera. Puede decirle a sus amigos, invitar a los amigos. Si no tiene las 10 lucas, puede unirse con más personas. Y en definitiva colaborar con el remedio más caro del mundo para nuestro Lucas. Y también poder ganarse, tener la posibilidad de ganarse uno de estos tres grandes premios. Muchísimas gracias por colaborar junto a nosotros. Atención. Queremos actualizar la información que habíamos entregado. Hay manifestaciones. Lo vemos en la imagen de la unidad operativa de control de tránsito. Esa intersección es la Alameda con Nathaniel Cox. Muy cerca de La Moneda, del Palacio de Gobierno. Y lo cierto es que se han reunido personas en ese lugar. Está trabajando personal de carabineros, fundamentalmente el carro Lanzaguas y el GOPE. De acuerdo a lo que reporta a esta hora Transporte Informa de la Región Metropolitana, a las 19.9, que fue el último mensaje, dice, producto de los desvíos en el sector centro, se mantiene congestión por Manuel Rodríguez al sur, entre Mapocho y Toesca. También congestionada Santa Isabel entre San Francisco y Bustamante. ¿Qué pasa con el metro de Santiago? Atención con esto. Estaciones cerradas y sin detención de trenes. En la Universidad de Chile, líneas 1 y 3. Y en la estación La Moneda de la línea 1. Recuerda que el acceso a estación central de la línea 1 está disponible por Matucana. Esa es la información que reporta. Ahora, este es el último, ahora sí, actualizado. A esta hora se registran incidentes en el sector de Plaza Puente Alto también. Porque las imágenes que nosotros veíamos eran de pleno centro de Santiago. Ahora se reporta en la Plaza de Puente Alto también manifestaciones. Sugerimos buscar alternativas en la comuna de Puente Alto para que usted esté atento. Si es que se tiene que desplazar, si es que tiene que circular o eventualmente alguno de sus familiares anda en la calle a esta hora. Para que usted también lo llame por teléfono y pueda así entregarle esta información y evitar algún tipo de complicación mayor en el retorno a la casa. Esta que es la hora punta. Bien, estamos muy atentos a eso y estamos atentos a otras cosas también. Porque la pandemia que estamos viviendo ha revelado la tremenda brecha digital que existe en las comunidades. Sobre todo en los estudiantes. Enmovidos por Chile hicieron un levantamiento de todas estas necesidades y golpearon la puerta de WOM. ¿Para qué? Para apoyar con conectividad estudiantes de enseñanza básica y media. Los invitamos de inmediato a conocer esta preciosa historia. Nos dijeron que teníamos que hacer ahora las clases online. Yo no podía entrar bien a mis clases porque el internet no me funcionaba muy bien en mi celular. Se veía muy pequeño y las cosas se veían borrosas también. Yo dije, bueno, con teléfono o sin teléfono las cosas las vamos a hacer igual. Una tía me llamó de Formando Chile y me dijo que me iban a dar un tablet con un chip WOM. El internet ahora me ha funcionado bien. La tablet fue como una gran ayuda para mí, para mi familia, para poder entrar a mis clases. Como Movidos por Chile detectamos la necesidad de la continuidad de estudios de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Y junto al apoyo de WOM, que nosotros les tocamos las puertas y nos abrieron las puertas, no solamente de la entrega de los chips para la continuidad de estudios, sino también con toda una cadena de distribución y logística, que creo que es un ejemplo en el mundo de las empresas que se prestan a colaborar. Pasé como más de la mitad del año sin hacer esas guías del colegio y tampoco de Formando Chile. Me hablaron por WhatsApp, Formando Chile y WOM que me iban a entregar una tablet. Realmente me alegré porque era como que dije, esto me va a ayudar bastante, esto me va a ayudar para no perder ni la beca ni mis estudios. El chip de WOM me ha servido muy bien, ya gracias a ello puedo hacer mis tareas, me beneficia bastante realmente. En este contexto de pandemia tuvimos la oportunidad de trabajar en colaboración con Movidos por Chile y a través de ellos llegar a muchas fundaciones y familias que necesitaban conectividad principalmente con un foco en educación. Según el Ministerio de Educación, más de 380.000 estudiantes a nivel nacional no cuentan con conectividad o no contaban con ella a principios de este año. No puede ser que en el 2020 hayan niños que queden excluidos por no tener internet. No puede ser que hayan niños excluidos y por eso agradecemos la gestión de nuestro socio activador WOM. 19 con 34. Jairo Valdés, por favor, por favor. Estamos con una historia que nos debiese remecer. Estamos con una historia de niños, jóvenes, adolescentes, adultos que estudian en un colegio, un colegio para personas sordas y lo cierto es que necesitan, entre otras cosas, 8 computadores y además implementos deportivos para seguir y prepararse para lo que es el año escolar 2021. ¿Cómo nos ha ido? Sí, querida Ángeles, tú sabes que yo mi trabajo activador me lo tomo súper en serio porque es un trabajo que lo hacemos con amor para poder ayudar a tantas situaciones que vemos en nuestro país y de verdad que hoy día me siento, no me siento muy bien, me siento re complicado porque no sé por qué, doctor Ángeles, ha estado súper lento. Realmente hasta el momento solo hemos conseguido un computador de los 8 computadores que necesitamos. Hacer el llamado en realidad a las personas que nos están mirando, que siempre me escriben hoy, Jairo, qué bonito lo que hacen, te admiramos, el programa maravilloso. Bueno, a usted, señora, señor, 7 computadores. No, me quiero ir con esa sensación, Ángeles, que no lo logramos porque estos niños de verdad lo necesitan. Así que, Jairo, guión bajo, Valdez, si tú tienes un computador, una tablet de perfecto estado, por favor escríbeme, ahora quedan 25 minutos de programa. Yo sé que todavía lo podemos lograr, de verdad, vamos con todo hoy día de nuevo. Ay, qué complejo, doctor. Sí, querida. Ángeles, a lo mejor haciendo una unión, aprovechando a Jesús que nos enseña, ya que estamos unidos, por aquí somos todos, a lo mejor que nos enseña a decir aquí somos todos en... En lengua de señas. En lengua de señas. Jesús, ¿puedes, por favor? Sí, vamos a pedirle permiso a los sordos para poder informar cómo se hace. Ya. Muy bien. Aquí. Aquí. Somos. Somos todos. Todos. Ya. Entonces tenemos que hacer. Usted en su casa hágalo también. Aquí. Entonces, aquí somos todos. Mira, es tan simple, es tan simple, es tan simple. Vamos, mi gente hermosa, vamos, vamos, vamos. 25 minutos, por favor, de verdad. Un computador, Jairo. A ver, vamos a dar las redes, porque a lo mejor lo hicimos mal, Jairo. Ya, hay que asumir siempre los errores. Mira, espérate, a lo mejor lo hicimos mal. Instagram de la aquí somos todos, arroba aquí somos todos, está apareciendo. Está tu Instagram, arroba Jairo-Valdez. Exacto. Doctor el suyo. Doctor Molina Geriatra. Ya, a lo mejor alguien no tiene Instagram, tiene Twitter. Twitter, arroba, aquí, guión, bajo, somos todos. Está la Maru por ahí, porque la Maru está atenta al Facebook también. Aquí somos todos. Jairo, ¿puedes preguntarle a la Maru si está operativo Facebook, si alguien se puede contactar con nosotros? Todo, todo operativo. ¿Está operativo? Tengo la Maru acá al ladito. Maru, que se meta en una cámara, que se meta en una cámara. WhatsApp, venga, venga. Mira, ahí me está llegando otro desde Puerto Montt. Bien, bien, eso es, eso es. Aquí somos todos, por favor. Aquí somos todos. Ven, Maru, métete. Hola, Maru, por favor, explícame una cosa. Hay mucha gente mayor que no tiene Instagram, no tiene Twitter. Es Facebook. Está operativo, nos pueden escribir a través de Aquí Somos Todos en Facebook. En Facebook nos encuentran con Aquí Somos Todos o arroba Aquí Somos Todos también. En una fanpage, sí. Cualquiera de las dos, y tú estás recibiendo esos mensajes. Sí, incluso el WhatsApp, no lo tengo a mano, el número, no me lo sé de memoria, pero también lo tenemos operativo. Ahí está. Ahí está. 6, 9, 3, 9, 4, 3, 9, 8, 3, 9. Vamos, mi gente, linda. Ya, 3, 9, 4, 3, 9, 8, 3, 9, ya. Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp. Fantástico. Estamos revisando los cuatro. Mide un metro ochenta la Maru, ¿eh? Sí, estoy agachando. Maru, no te agaches que te van a doler las piernas, no te preocupes. Ya, el Instagram, arroba Aquí Somos Todos, el Twitter, arroba Aquí Guión Bajo Somos Todos, en Facebook, arroba Aquí Somos Todos o Aquí Somos Todos y nos puede encontrar WhatsApp. Usted no tiene ninguna red social. Puede escribirnos entonces al WhatsApp, más 5, 6, 9, 33, 43, 98, 39. Solo nos faltan seis. Estamos súper atentos, así que ahora yo me voy a ir a revisar, pero por favor escribando y contamos con la ayuda de todos ustedes. Gracias. Maru, te voy a molestar en cinco minutos más, por favor, para que estés atenta. Gracias, Maru. Ya. ¿Qué más hacemos? Ahí se está moviendo, se está moviendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime qué pasó. Estamos revisando, pero ya me están llegando bastante, así que dame un segundito para estar revisando acá. Ya. Clarisa Muñoz. Súper, también me pueden escribir a mi Instagram, que es clarisabunose. También vamos a estar aquí con el equipo que estamos en terreno monitoreando, a ver si es que llega alguien. Si no, también pueden ayudarnos con la dirección de aquí. Te voy a pedir ayuda a ti. ¿Cuál es la dirección de acá? ¿No sabes la dirección de acá? Edu, tú tenés la dirección de acá. ¿Tú tenés la dirección de acá? Ya, mientras le... El Pinar 125, entonces. Oye, y también vamos a seguir conociendo algunas historias, porque la gente que nos acompaña acá se las había prometido hace rato. Ellas son Perla y Perla, madre e hija. Perla, ustedes eran de Chillán y se vinieron a casa a Santiago específicamente para este colegio. Sí, buscando la posibilidad de una buena educación y de calidad, inclusiva como mi hija se lo merece. Y aquí encontré todo lo que necesitaba. ¿Cómo cambió, no solamente tu hija Perla, sino que cómo cambió la relación entre ustedes dos desde que ella está acá? Empezó a haber comunicación, la cual no existía. O sea, es como decirte que a los ocho años que ella llegó a aquella escuela, empecé a conocer sus primeras palabras. Y yo también a la vez empecé a venir a los cursos de lengua de señas para la familia, que son gratuitos. O sea, fuimos a la par y ha sido maravilloso. ¿Y cuál fue el primer mensaje que ella quería entregarte o las primeras palabras que tú recuerdas que más te llegaron de ella? La fui a buscar un día en la tarde a la escuela y me dice, mira, va un auto amarillo, yo cuando sea grande me lo voy a comprar. Fue la primera comunicación en lengua de señas que tuvimos. ¿Y qué te pasó a ti en ese momento? Me emocioné, porque son como las primeras palabras de tu hijo, esperándolas por tanto tiempo. Y ahí te das cuenta además que ella todo el tiempo estuvo entendiendo todo perfecto, solo que no existía la comunicación entre ustedes nomás, pero ella su cabeza estaba clarísima. Sí, empecé a conocer su forma de pensar, cómo me veía a mí como mamá, qué se imaginaba para su futuro. Es una conexión maravillosa la verdad la que se crea. Qué abrumante poder pensar en esa distancia que puede existir entre una mamá y una hija que, pucha, ella creció entre tus guatas. O sea, me imagino que tú podías sentir sus sentimientos, pero no entender sus pensamientos. No, porque, como lo dije en la entrevista, una pataleta así yo no entendía de ella y tú no hayas que hacer. O sea, ¿cómo miércala le explicaría a tu hija de que no le puedes entender lo que te está tratando de decir? Es súper frustrante. Oye, bueno, por eso tenemos que activarnos, nos quedan los últimos minutos solamente, Ángel, son las 19.41. Nos quedan 19 minutos reiterar a las personas que nos están viendo, están los Instagram activos, el mío, el de Jairo. Los del programa, todos, por favor, necesitamos seis computadores y todos los implementos deportivos necesarios para que ellos puedan, entonces, a partir de marzo, sí que se reinician las clases poder ejercitándose, ejercitando su cuerpo como aquí ya están ejercitando la meta. Así que vamos con todo, chiquillos. Fíjate que Karina, Karina me escribe a través del Instagram y dice, hola Ángeles, estoy viendo tu programa como todos los días y me emociona ver que toquen el tema de los sordos. Mi hija mayor lo es, tiene 26 años, dice ella, y estamos tan lejos de la real inclusión. Y claro, este tipo de mensajes a nosotros nos llenan de orgullo porque finalmente representamos a una comunidad, representamos una realidad. Probablemente puede ser muy chica para alguien que no quiere verlo o puede ser muy grande cuando uno lo está viviendo, pero no sacamos nada de visibilizarla si no tomamos las acciones necesarias para que esto cambie. Podemos cambiar, podemos aportar, podemos difundir este colegio, que lleguen más matrículas para que así se pueda sostener con el traspaso de los años, pero lo cierto es que eso no va a ser suficiente si no tenemos los computadores, si seguimos online el próximo año las clases. ¿Qué va a pasar con las personas sordas? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no nos dejamos de mirar el ombligo? ¿Por qué no empezamos a mirar a la comunidad? ¿Por qué no tratamos con el otro? ¿Por qué vemos un programa para qué? ¿Para que nos dé pena? ¿Por morbo? ¿Por qué? Son pequeñas instancias que tenemos para poder, de repente hay mucha gente que piensa que los programas de televisión en términos generales, y este incluido, está todo preproducido, está todo resuelto, todo va a llegar, no, no importa, si total se lo consiguieron. Hay gente que escribe pidiendo que le solucionen grandes problemas o pequeños problemas porque nosotros tenemos la capacidad, nosotros no tenemos esa capacidad, nosotros somos solo un medio para mostrar una realidad, y que los corazones solidarios que lo hemos dicho del día uno se puedan activar. Entonces cuando Jairo llega en comerciales acá y me dice, Pucha Ángeles nos ha ido pésimo, ¿qué pasa que nos ha ido tan mal?, ¿cómo uno no se va a angustiar? Para nosotros es fantástico cuando termina el programa y decimos misión cumplida y todo, es fantástico, nos llena de orgullo, pero en ocasiones como esta nos angustiamos también. Ojalá poder transmitirles algo a ustedes, y si usted puede, en la medida de lo posible, dada la contingencia, dada la situación actual económica del país, dada la realidad que vivimos producto de la pandemia, pero si usted puede, o sabe de alguien que puede, colaboremos, por favor. 19.43, pausa comercial. 19.52, tenemos aportes solidarios, doctor Molina. ¡Uh! Estoy feliz. Muy bien. Este deporte sucursal Portugal 10.45 se une a nuestra campaña hoy y aporta 10 balones de fútbol y 10 pelotas de básquetbol, pero no para ahí, empresa El Maderal, siempre comprometidos con la ayuda social, se hacen presentes entregando una bicicleta de ejercicio para niños, un columpio parental que fomenta el apego, y un press piernas doble también para niños, y mallas sangüesas se las juegan por el colegio Jorge Ote, y quieren aportar con la malla de los arcos de baby y básquetbol, que hay que llenarla de goles. ¡Muy bien! ¡Eso! Gracias, doctor, muchísimas gracias. Jairo Valdés. Empresa CRB Montaje Spa quiere aportar con ocho focos de iluminación LED para esta cancha y además con la instalación. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gracias, Jairo, gracias! Muchas gracias. Clarisa Muñoz. ¡Ay, que está feliz él! Oye, es como nosotros lo estamos haciendo así, Ángeles, porque así... Así se aplaude. Era, así se aplaude en realidad. Claro. Lengua de señas. Así que invitamos a todos a festejar así. Hoy estamos muy contentos y aquí también tenemos algunas novedades. Usted, ¿de dónde viene su nombre? Manuel Bravo. Vengo de zona deportiva. Nos motivamos hartos con la historia que había, así que decidimos venir a aportar un poquito a los chicos ahí para que sigan haciendo deportes. Trajimos unos balones y unas cositas más entretenidas que se las vamos a entregar. ¡Ay, qué bueno! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Ay, se pasaron! ¡Muchas gracias! Te pido por mientras si los puedes abrir para que los chiquillos los vayan viendo. Gracias, Manuel. Yo voy a conversar con esta chiquilla aquí. Buena moza. Hola, ¿cómo está usted? ¿Su nombre? Me llamo Marcela Gutiérrez. Soy la directora de educación de la Fundación Desafío Levantemos Chile. Ya. Y estamos aquí porque nos enteramos de esta gran causa. Y esta gran causa nos quisimos quedarnos ajenos. Y queremos apoyarlos a ustedes y queremos darle la información que vamos a apoyarlos con la entrega de dos tablets con chip de conectividad. ¡No! Y para eso lo necesitamos a todos, a todos los que ustedes están ahí, para que donen a través de nuestra página web www.desafiolevantemoschile.cl para que se unan a la campaña de educación virtual y para que estos niños que vemos acá a nuestras espaldas puedan seguir continuando con sus estudios de aprendizaje en línea. Gracias. Tanto sincrónica como asincrónica. Así que, como desafío, estamos aquí apoyando a esta gran causa. ¡Muchísimas gracias! Estamos contentos y tenemos entonces dos tablets más los dos computadores que se había conseguido Jairo. Llegamos a la mitad, pero igual... Llegamos a cuatro. Vamos a estar muy contentos porque tenemos cuatro... Sí, tenemos cuatro que no tenemos algo. Ya, pero espérate. Jairo Valdés, dame el último recuento, por favor. Ay, la verdad que me cuesta hasta hablar porque... Camila Vaqueriza nos donó un computador. Pablo Sepúlveda de Santiago Centro, otro. Danisa, que no quiere que dé su apellido, de Melipilla, otro. Alicia Garib, otro. Alejandro Ponsalve, otro. Fiorella Gato de Los Andes, otro. Siente Ortega, otro. Y Renato Fuentealba desde Pucón, otro. ¡Vamos! ¡Muy bien! Ángela, hay más, hay más. Me colé, me colé. Ya, Maru, ¿qué pasó? Dio resultado el llamado porque Juan de Valparaíso también aportó un computador. Laura de la Serena va a enviar una tablet. Cristian Vázquez de la distribuidora TIC, otro computador. Una tablet de Cami Cisterna de Isla de Maipo. Y por último, un estudiador anónimo de Santiago aportó con un computador nuevo también. ¡Oh! ¡Oh! ¡13! En total, 13. ¿Sacaron la cuenta bien? ¡13! ¡Oh! Y más dos tablets. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Cómo se dice? No puedo creerlo. Jesús, por favor. ¡Fantástico! Yo tampoco puedo creerlo. ¿Quién lo puede creer? Gracias, infinita. Gracias, infinita. ¡Ah! ¡Qué lindo! Gracias, 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 infinita. Y no nos vamos a cansar de dar las gracias. Gracias por activarse. Gracias por hacer eco a los llamados. Gracias por ver la televisión y moverse, remecerse con las historias reales, con esos niños, con esos jóvenes, con esos adolescentes, con esos adultos, con esos padres, con esas familias. Que lo único que quieren es inclusión. Que lo único que quieren es poder sentirse parte de la sociedad. Si de nosotros depende aportar un granito de arena, bienvenido es. Y ustedes lo lograron. Ustedes lo hicieron posible. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Bravo! Ya, bravo. Gracias. Muchas, muchas gracias. Vamos con Matías, muy cortito. Mati, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vemos a Matías en pantalla. Sí, estamos acá en la plaza esperando que llegara el alcalde. Nos quedamos con el retorno armadito. No llegó, no hemos tenido respuesta, pero vamos a seguir atentos, a ver qué es lo que pasa. Porque finalmente estaba todo aquí listo. Los vecinos también se quedaron con las ganas de poder hablar con él. Seguimos esperando. Bien. Vamos a estar muy atentos. Las puertas del Aquí Somos Todos siempre están abiertas para todos quienes quieran una, hacer una denuncia o eventualmente poder encontrar algún tipo de solución y llevar casos a su pantalla como este, que nos llenan de orgullo. Misión cumplida, pero no por nosotros, sino que por ustedes que lo hicieron posible. Ustedes que nos permitieron poder ayudar a una comunidad completa. Y ojalá que más personas puedan tener acceso a la educación en un colegio que se dedica a eso. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús, por haber estado con nosotros hoy. Gracias a la comunidad. Gracias, doctor. Gracias, Jairo. Despidámonos de forma diferente para nosotras, pero que para ellos es tan habitual, tan simple y tan normal en lengua de señas. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Estamos todos preparados? Aquí somos todos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina